Lo primero es el pan. Sí, lo más importante es el pan, un buen pan que hacemos enriquecido con mantequilla y con un poquito de azúcar, que es más bien como una especie de bollo. Es un pan muy rico y muy esponjoso para que chupe bien la leche. O sea, tiene más miga. Tiene más miga, efectivamente. Ahora los colocamos en la escarchadera para poder mojarlos con leche. ¿El pan sin especias? No, este solamente lleva, bueno, es un pan enriquecido con mantequilla. Es un pan con mantequilla muy suavecito y lleva un poquito de azúcar y simplemente lo que es el pan. Aún hay que diferenciar es que lleva mantequilla un poquito. Cuando me digas vas a preguntar. ¿Qué paso? El siguiente paso, una vez que las hemos cortado, las metemos en estas escarchaderas, los trocitos de pan y las emborrachamos con leche, azúcar y canela. Y un poquito de limón. Hemos cocido la leche y ahora las ponemos tiempo para que se empapen bien. ¿La leche está fría o caliente? No, la leche está templada. Más que caliente tampoco, templadita. La hemos dejado enfriar un poquito. ¿Cuánto tiempo las dejamos? Pues unos 20 minutos o así. Le vamos dando la vuelta a las torrijas para que se empapen por todos los sitios. Y nada más. Y eso es el secreto de una torrija que esté jugosita. Bueno, y una vez que ya han estado reposadas, ¿qué hacemos con ellas? Una vez que ya están bien mojaditas por dentro de leche, las bañamos en huevo. Hacemos como una especie de tortilla francesa, lo que es cubrir la torrija para que no se salga lo que es la leche por dentro. Es el fin de bañalas en huevo. Y luego una vez de eso, huevo, y de ahí ya pasa el azúcar glas con canela. Ahí está Arturo. Nada, eso no es nada. Pues ya que están fritas, pasan aquí a rebozarse. Arturo las está rebozando con azúcar glas y canela. Y se rebozan por los dos sitios para que cojan su jarabito, su jarabe. Y ya están listas para vender. Ya están listas para vender, sí. Mejor tomarlas del mismo día. Sí, es que casi casi no te sobra ninguna, vamos. Que las hacemos al día, sí. Tampoco pasa de un día para otro nada, pero vamos. No nos da tiempo, ¿sabes? Sí, en Semana Santa lo típico son las torrijas. Y bueno, y las monas de Pascua, que son para el domingo, pero se hacen antes también. Llevamos haciendo torrijas desde lo que es la Cuaresma, de los 40 días antes. Ahí empezamos a hacer las torrijas y luego duraremos una semanita más o así aproximadamente. ¿El grueso de las ventas? Sí, el grueso ahora mismo son jueves y viernes, bueno, y sábado y domingo también. ¿Tú tienes gente más de toda la vida? Bueno, aquí como estamos ubicados en un sitio que es del centro, sí, aquí viene bastante turistas, sí. Y les gustan bastante también las torrijas. ¿Y cuántas torrijas más o menos se hacen? Aproximadamente, es que no lo sé, depende de la demanda que tengamos, si llueve, no llueve, si la crisis, bueno, aproximadamente no lo sé, no las contamos realmente. Podríamos contarlo por barras, ¿no? Pero es que tampoco. ¿Pero es un simbara? Sí, son muchísimas, torrijas. No sé, el número no sé, exactamente no lo sé. ¿Y alguna innovación? ¿Este es de vino o de leche? ¿Alguna innovación? Sí, bueno, aparte de las de leche y las de vino, hacemos unas del Príncipe, que llevan chocolate y son como un sándwich, un pan más chiquitito y con crema de chocolate también. ¿Y esas se venden también? Sí, sí, también se venden. ¿Y así cada año intentáis innovar más o menos más? Bueno, sí, intentamos innovar y mejorar, pero vamos, realmente las torrijas son, hemos hecho estas tres clases de torrijas, que ya está, siempre se han hecho de leche y de vino, ¿no? Que está bastante bien. Sí. ¿Sí? Sí, bueno, hemos comprado torrijas y para probar las de chocolate. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Cómo se les compran? Bueno, los que se pueden. Este año, bueno, soy una excepción, me voy a venir también. Pero vamos, normalmente tampoco está para venirse. ¿Y de qué tipo se les compran leche de vino? De las tres que tienen, de leche, de vino y de chocolate. Chocolate es la primera vez que la veo, claro. No sé si serán buenas o no. A probarlas. ¿Y para estar en la familia? Sí. Vamos a estar en la familia. Ya que no hemos salido, vamos a tomarlo aquí. ¿Vale? ¿Y a qué día te llamas? Ángel. ¿Vale? ¿Por qué? Porque soy madrileña, me gustan mucho y porque ya no tienen una gana de hacerlas. Y es más cómodo comprarlas. Las compras y estos sitios son de mucha calidad. Aunque ya todo se va perdiendo. Ya todo se va perdiendo y como tardas en eso, pues no sé, cambiarán las mañas ya o los obreros o tal. Pero bueno, soy adicta a las costumbres. Así que... ¿Qué lejos se ha comprado? ¿De leche? De leche, de leche. ¿Por qué? ¿Por qué son las tradicionales? Sí. Porque me gustan las de leche. ¿Esa nada más que llevan de leche? Solamente de leche. Bueno, pues ya está. Y nada más que llevo dos para quitar el capricho porque ya vamos comiendo de otras partes y termina uno. ¿No las habéis probado vosotros? Sí, las habéis probado. Están buenas, ¿no? Bueno, pues nada más que tenéis mucho trabajo. Y según tengáis el bolsillo, y os gustará porque sois jóvenes, tenéis que eso, tenéis ahí en la plaza de San Miguel, ahí tenéis aperitivos y todo estupendo. Ah, vale. Ahí tenéis en la plaza de San Miguel. ¿Cómo se llama usted? Adelia. Adelia. Vale, pues que tú te las torrejas. Bueno, poco sé eso porque es una torreja. Pero es que no quiero porque luego engorda uno. Así que todo eso.